Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Scrip, el programa de cines, series y la vida misma. Hoy os recomiendo una película italiana que se titula Siempre nos quedará mañana. Es como la película italiana del año. Ha tenido cinco millones de espectadoras, que dice el tráiler, más de 30 millones de euros de recaudación y 19 candidaturas a los premios Davide Donatello, que son el día 3 de mayo. O sea, una película que ha sido un éxito total. ¿Y qué cuenta esta película? Bueno, pues es una película en blanco y negro. Es como una especie de comedia, una fábula sobre la violencia de género ambientada en la Italia de la posguerra 1946 y a mí me recuerda muchísimo a la comedia italiana de Mario Monicelli, que tenéis que ver, si no lo habéis visto, Rufufú y sobre todo La Gran Guerra. Están las dos en film. Yo creo que a Monicelli le hubiera encantado esta película que cuenta la vida de un ama de casa que todas las mañanas amanece con una bofetada de su marido. Es un ama de casa que pasa todo el día trabajando, haciendo la comida, tal, no sé qué, intentando sacar unas liras, sacando adelante a la familia. Y habla, trata a la violencia de género de hace 70 años, pues prácticamente como la que vivimos ahora. Y lo que hace es, esa es la mirada de Monicelli, que es la mirada de la sátira, del dolor, de la amargura de esa comedia italiana en la que la derrota siempre era lo habitual. Me parece una película necesaria, maravillosa, sobre todo en un país como Italia, que da la sensación, a veces no nos llega la sensación de que el feminismo esté en primera línea. Pues en Italia hay 100 mujeres al año que son asesinadas por sus parejas, pero también en España, además de las cifras horribles, tenemos un problema y es que los hombres jóvenes, hay un grupo, un sector muy importante de chicos que miran a la violencia de género como algo natural. Esta película es inteligente y una ópera prima de la cómica Paola Cortelesi que os recomiendo totalmente. Y ahora cambiamos de tercio porque vamos a recibir a Álvaro Morte, es la gran estrella de La Casa de Papel que viene a presentarnos una película de terror que se titula Inmaculada, una película de terror americana protagonizada por Sidney Swinney. Programazo, empieza la script. Pues hoy recibimos a nuestro cordobés favorito, Álvaro Morte, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, cordobés de adopción, gaditano de nacimiento, porque yo nací en Algeciras, pero me crié en un pueblo de Córdoba. Hombre, de Bujalance. Efectivamente. ¿Y cómo se dice en cordobés Bujalance? Bujalance. Eso es más de allí. ¿Y tus padres siguen en Bujalance? No, mi madre vive en Málaga, mi padre falleció hace unos años, no, 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 no pasa nada. Y ella está yendo en Málaga, en la Costa del Sol, a gustísimo. O sea que tu familia es andaluza total. Pero por los cuatro costados. ¿Y en qué momento del camino pierdes el acento? Pues en el momento en el que decido empezar a hacer arte dramático, yo lo hice en Córdoba, pero todos al final teníamos que acabar llegando a Madrid y los que llegábamos de fuera a Madrid todos teníamos que venir de Valladolid, no podíamos venir de Córdoba, ni de Murcia, ni de Santiago de Compostela, entonces todos teníamos que perder el acento. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho luego el trabajo como actor de construcción de personaje, de ver de qué manera podemos cambiar, podemos modular la voz que tiene este personaje en esta dirección y el partir de una cosa neutra me ayuda, con lo cual yo hoy por hoy, ya por una cuestión de entrenamiento diario, digamos que no tengo acento, pero si necesito poner acento andaluz en este caso, lo puedo poner. Y también hay otra cosa y es que no hay un acento andaluz. Ya, claro. Hay muchos. Hay muchos. Entonces, vale, ¿este tío de dónde es? ¿Es de Cádiz o es de Granada? Entonces, pues bueno, pues matizar un poco esa cosa. Bueno, claro, es que es una herramienta. Claro. Es verdad que los anglosajones lo tienen muy interiorizado. Los británicos, bueno, decían que Killian Murphy, pues cuando hizo alguna prueba con Nolan, él no sabía muy bien de dónde venía este hombre. Es que además en el currículum, cuando tú te haces un currículum para moverlo por el mundo anglosajón, tú especificas los acentos que eres capaz de hacer. Claro, si eres de, pues tú puedes hacer acento escocés, puedes hacer acento de un suburbio de Londres, puedes hacer acento de ese tipo de cosas, lo especificas en un currículum. Yo no, ya quisiera poder manejar mis acentos. ¿Qué acentos pones en tu, acreditas en tu filmo, o sea, en tu LinkedIn? No, yo no, yo no, yo no, porque yo, o sea, yo, la gente sabe que yo soy español y que yo hablo inglés, que puedo manejarme más o menos con el inglés, pero no tengo un inglés británico ni americano. Pero tienes un inglés muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Y dónde has, tú, eras de veranos de Inglaterra o así? No, 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 yo era de veranos de Murcia, yo era, los veranos los pasaba en la playa en Murcia. Pero, pues mira, esto fue, yo tenía el inglés básico que teníamos todos cuando terminamos Kou, que era la nada. Y de repente me becaron para ir a estudiar en Finlandia y desde la escuela me dijeron, ¿vas bien de inglés para poder ir? Y yo dije, por supuesto. Porque yo soy muy de esto, decir que por supuesto y sí a muchas cosas que luego ya veré cómo la soluciono. Porque un optimista. Absolutamente, absolutamente. Y durante ese verano di unas clases de conversación con una amiga que estaba haciendo filología inglesa y de ahí salté a Finlandia y el inglés que tengo es de haberlo entrenado también en Finlandia. Por eso también imagino que cometo algunos fallos porque yo también hablaba con los estudiantes finlandeses que tampoco su lengua materna era inglés. Vamos a ver, Finlandia, pero te pasaste un curso, o sea, de la escuela de interpretación, ¿consigues la beca para Finlandia? Sí, la escuela de Finlandia, una escuela absolutamente increíble. Pero Reykjavik, cero grados todo el día, un cordobés o gaditano. No, bueno, es Helsinki. Ah, es Helsinki, no Reykjavik. Reykjavik es Islandia. Yo estaba en una ciudad que estaba un poco al norte, mucha gente con eso, que estaba un poco al norte, que se llama Tampere, que era como la segunda ciudad. Pero un poco al norte es un frío horroroso. Increíble. Pero sobre todo, porque claro, hace mucho frío y están preparados, hay calefacciones en la calle para que no se, en las aceras y demás, para que no se forme hielo y la gente no se mate con los resbalones. O sea, que a nivel de frío está todo muy controlado y está muy preparado. Lo peor es la oscuridad. ¿A eso lo llevabas mal? Ostras, tú te metías en el teatro aquel en el que entrenábamos y estudiábamos y demás y montábamos las cosas que estábamos montando, que era un sótano de un edificio de una universidad. Además, teatro todo pintado de negro. Tú te metías allí a las ocho de la mañana. Todavía no había amanecido, pero digo, o sea, cero luz, la noche cerrada. Salías para comer, sabes que por encima de los Pirineos siempre se come un poco antes que en España. A las doce y media, por ahí, salías a comer. El sol, claro, no sube mucho, sube un poquito y se vuelve a ocultar. Con lo cual, ahí tienes la sensación como de un atardecer o algo así. Y está a tope. Además, completamente encapotado, porque hay mucha nube, mucho tal. Entonces, tienes la sensación plomiza, gris, y te vuelves a meter en el sitio este a entrenar y sales a las cuatro de la tarde cuando ya es de noche cerrada otra vez. Entonces, la falta de luz, yo entendí perfectamente por qué luego vienen los guiris aquí, se ponen ahí a tostarse y les da igual quemarse y todo porque necesitan esa cosa del sol. ¿Y Finlandia te parece el país en el que es normal que sean más felices en todo el mundo? O sea, ¿entiendes eso? Porque es uno de los... ¿Quién ha dicho eso? Yo creo que en los rankings de felicidad, me parece que Finlandia debe estar como muy arriba. Yo te diría que es más Dinamarca, Suecia a lo mejor no. Finlandia además tiene una tasa de suicidio bastante elevada. Bueno, hoy estoy... Reykjavik, tal, estoy en nada. No, no, pero... Pero bueno, me hace gracia que tu formación, que haya pasado por la Europa nórdica. Pues sí, y estoy encantado porque aprendí muchísimo. Fue una experiencia no solamente desde la formación a nivel de interpretación, la formación actoral, sino a nivel humano. Aprendí muchísimo de los objetivos en la vida, que tienes que darle prioridades, cómo intentar gestionar un camino, intentando pensar un poco a futuro, un poco más lejano, en lugar del aquí y el ahora. Y yo estuve, vamos, pasé una temporada maravillosa y... ¿Y cuántos años tenías? Pues yo debería tener unos... Calculo que unos 22 años o algo así, 21, 22 años. ¿Y sigues teniendo contactos con aquellos estudiantes? Todas las nochebuenas nos llamamos, les llamo yo, más concretamente. Bueno, menudo subidón. Eso es subidón. Es subidón. Hemos generado como esa tradición, que además es un poco que yo estoy con mi familia cenando y demás, y ya está el pesado llamando. ¿De verdad? De repente desaparezco. Ahí os quedáis. Y me quedo una hora hablando con los amigos de Finlandia, pero es que eso es una cosa que es absolutamente sagrada. Con los profesores, con algunos amigos de allí. Oye, y los profesores estarán encantados, ¿no? Es que hicimos muy buenas migas. Hicimos muy buenas migas y fue una experiencia absolutamente maravillosa. Bueno, vamos a hacer un salto de Finlandia a Inmaculada, Inmaculate, que es una película de terror que se estrena el 1 de mayo, Father Tedeschi, con Sidney Sweeney, que es una volada, que claro, tenéis a todos los cristianos americanos on fire. Claro que sí. Cagándose en todos vosotros. Bueno, pues muy bien. Bueno, cuéntanos un poco. Nos ha venido muy bien esa promoción también que han hecho. Bueno, espera, que me voy a poner las gafas. O sea, les ha sentado tan mal que han acusado la película de blasfema satánica feminista pro-aborto y antivida y la productora de Inmaculada ha hecho camisetas. Pues yo creo que la han entendido. Bueno, ¿cómo llegas tú a esta película? Pues mira, yo coincidí con Sidney en una entrega de premios que había aquí en Madrid a la que a ella le daban un premio. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues esto lo hicimos en febrero del año pasado y esto fue una entrega de premios que esto debería ser a lo mejor en diciembre más o menos o algo así. ¿Noviembre? Noviembre. Nos están apuntando. Nos están apuntando en noviembre. En una entrevista muy teatral con el apuntador por aquí. O sea, noviembre del 22. Sí, podría ser, pero finales de noviembre. Finales de noviembre del 22. Nos conocemos, estamos cenando todos en unas mesas así como grandes, redondas, cada uno para como unos, yo qué sé, 14, 16 comensales. Y yo llegué allí y dije, oye, yo voy a saludar a todo el mundo. Si vamos a cenar aquí todos juntos, que menos que decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Buenas noches. Y saludo de uno por uno y de repente llegué a Sidney y dije, hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro. Me dijo, ah, sí, te conozco, tu trabajo y tal. Y yo digo, joder, pues muchas gracias. A ti te miro mucho por lo que has hecho en Euphoria, en Wild Lotus, en tal. Ah, pues estupendo. Nada, muy poquito. Y luego ya se sentó allí, yo me senté aquí y tú al final hablas con quien tienes al lado. Ya está la gala y ya está. Terminó aquella gala, yo me fui a mi casa. Y al cabo de las, bueno, pues tres semanas o algo así, no lo sé, estábamos en Navidad. Me llama mi rep y me dice, oye, que te ofrecen una película de producción americana que se va a rodar en Italia y que está esta chica detrás. Digo, aquí va a haber algo. Y entonces, efectivamente, tuve una reunión con ellos, un Zoom, con ella, que es productora. Es productora. Exacto, ella, con ella. O sea, es bastante kinky, Sidney. Es bastante, lo que es, es un talento increíble. Pero qué tía, ¿eh? Porque es una película que le ha echado ahí... Mira, esta película, la historia de esta película es que ella hace muchos años hace un casting, cuando ya era adolescente, hace un casting para hacer de este personaje y se queda enganchada. Es como una monja y virginal. Sí, podía tener 16 años esta niña perfectamente, esta monjita, que fue cuando ella hizo el casting. Y entonces va a hacer el casting, se queda enganchada con el proyecto, quiero que esto salga, quiero que esto salga, pero no acaba de salir, no acaba de salir hasta que al cabo de los 10 años los derechos para hacer esa película se liberan y coge ella y dice, ahora los cojo yo y lo hago yo. Y es lo que ha hecho. Con lo cual era un poco como un sueño de ella personal el levantar esta película. Pero bueno, es que es el... Cuenta un poco el argumento porque yo no sé hasta dónde se puede contar, porque es que a mí me dan ganas de contar hasta el final de lo bestia que es. Bueno, yo, sí. Y el final además es muy borrico. El final es como... Exactamente, es borrico como... Yo, no, no. Es bastante a tope, bastante a tope. Vamos, que se me queda corta la lista de... Pues mira, la historia va... Lo que podemos contar más o menos es esta chica, hermana Cecilia, que se viene a un convento en Italia, que la aceptan en la congregación y resulta que de repente pues está embarazada. Y ella pues no ha tenido contacto con ningún hombre, ella promete que no ha tenido ningún hacer de ningún tipo y la película arranca desde ese sitio a ver qué ha pasado con todo esto. Y claro, la cuestión está en que si ella efectivamente está embarazada sin haber tenido contacto con ningún hombre, efectivamente es una inmaculada. Por eso la película se llama Immaculate. Y creo que no deberíamos contar más. No, 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 no. Y además está ambientada en Italia, ¿no? Como la primera profecía. O sea, es que últimamente hay... O sea, la teatralidad, la imaginería católica está... Es como que las nuevas generaciones de los directores, que siempre ha pasado, ¿no? Que el templo católico da para muchísimo. Hombre, era un juego increíble. O sea, yo me crié en este pueblo que decíamos bujalance, cuando tenía siete años u ocho años y salía en Semana Santa a la calle y veía esas procesiones con esas estatuas barrocas, con esos nazarenos, con esos cucuruchos, con esos capirotes en la cabeza que decías, pero por favor, a mí me aterraban rotundamente, ¿no? Entonces, creo que además la idea conceptual de la fe, porque, señores, Dios no se ha demostrado empíricamente que exista, pero de hecho de eso va la fe, que tú crees en algo que no está demostrado que existe y crees a pies juntillas y completamente. Pero eso también, en creer en algo, digamos, absolutamente desconocido, te da un vértigo, que ese vértigo va muy conectado con una sensación de morbo. Entonces, creo que el terror, el cine de terror, también aúna esas cosas y para mí tiene todo el sentido que una imaginería eclesiástica con esa sensación de lo desconocido me parecen que bachean muy bien. Aparte es que, claro, ahora como ha habido esta... Porque ha habido una proyección de esta película en una iglesia y se ha montado también la de San Quintín. O sea, vosotros notabais... Pero estaba desconsagrada esta iglesia, ¿eh? Ojo. Ojo. Ya, pongamos las cosas sobre... Ya, es claro. Pero notabais... ¿Estaba en el ambiente que esta película podía molestar? Bueno, puede molestar. Si hay alguien que se molesta porque estemos comentando que en la iglesia a lo mejor la figura del hombre está muy por encima de la figura de la mujer... Ya. Nosotros creo que estamos hablando de algo que está ahí. Si se molestan porque estamos diciendo... Estamos hablando de una historia muy concreta en un convento muy concreto. Nosotros no estamos hablando de que esto suceda en todos los conventos. Hablamos de una cosa muy... Eres una película que va en contra de las vocaciones. Puede ser. Puede ser totalmente. O sea, va en contra que dices, vamos, no se me mete a mí una niña monja, vamos, después de esto... Puede ser, puede ser. No sale ni la puerta de casa. Sí, sí. Eso es total. La pregunta que te hacen en casa. ¿Cómo es Sidney Sweeney de cerca, de trato? Pues mira, pues es una... Es una... Es una máquina de trabajar. ¿Ah, sí? O sea, no para. Ella estaba haciendo... La actriz principal, como sabes, que está en casi todos los planos de la película, con lo cual estaba muy delante de la cámara mucho tiempo, pero todo el resto del tiempo que estaba fuera de la cámara, estaba continuamente trabajando desde la producción, con el móvil... Desde la producción. O sea, estaba ejerciendo de productora. Claro, a ella le llegaban con iPads, que este diseño de tal, no sé cuánto, esto sigue, esto no, por aquí, por acá, no, ahora cambias esto, ahora terminábamos de rodar y se iba a hacer una promoción de no sé cuánto, se iba a hacer una DR de no sé qué, o sea, estaba todo, todo, todo el día currando. Creo que tiene un talento absolutamente impresionante, desde la interpretación, y eso unido a la capacidad ingente de trabajo que es capaz de soportar, me parece que hace la mezcla perfecta para... Bueno, para hacer de ella la estrella que es. ¿Y repetía mucho en las tomas? O sea, ¿no? Encima lo clava la primera. El plano final de la película, eso es una toma. ¡Ostras! Se hizo una segunda por seguridad, pero la que está cogida es la primera toma. ¿Y qué te llevas tú de esta película? O sea, que sales ya, o sea, acabas tal y sales con tu maleta y dices, ¿qué se lleva Álvaro de esta película? ¿Qué sensación te llevas? Bueno, mira, fue súper bonito hacerla en Italia. Súper bonito. El equipo fue absolutamente maravilloso. Todos me demostraron un amor increíble. Trabajar en Italia es como si estuvieras trabajando en tu casa. Fue una sensación maravillosa. El director Michael Mohan, también un tipo estupendo, que lo ves y es muy... Es muy abrazable, es muy osete. Es un tipo así como... Ah, ¿qué tal? Como siempre, como sin querer molestar y tal, y luego te hace esa película que te cagas de miedo. Todo el trabajo con el equipo fue absolutamente maravilloso. El volver a trabajar con una producción americana y el darte cuenta que nosotros aquí hacemos las cosas al mismo nivel, sin ningún tipo de diferencia. O sea, que puede haber algo más de dinero a la hora de poner una grúa más o una grúa menos, pero hoy por hoy, al menos en esta producción, tampoco te creas que fue una cosa o sea, que tú notes una diferencia abismal. Y eso también te tranquiliza. Yo acabo de venir de Estados Unidos, de estar ahí en la semana de los Oscars y demás, yendo a fiestas de todo tipo. Tienes que contarlo de la semana de los Oscars. Sí, sí. ¿Qué tal? O sea, ¿qué vale es tu calendario en los... O sea, vas allí, te invitan, porque claro, o sea, es como lo que le pasaba a Ursula Corvero, ¿no? Que Madonna le pidió a un autógrafo en un avión, a ti también te piden autógrafos. Pues sí, sí. Y bueno, pues coincides con gente, con gente... Lo que pasa es que yo, fíjate que yo me he venido de este viaje de Estados Unidos con la certeza de que se está estupendamente aquí en España y que aquello, la industria es a tope, que es increíble, pero es industria sobre todas las cosas. Y esto es una cosa que más o menos sabemos, que más o menos tenemos como asumido, pero sí que es verdad que me he venido con una sensación como de muchísima tranquilidad. Ah, qué bien. Sí. Esta cosa de que siendo actor hay como siempre ese horizonte de Hollywood que es como si fuera la panacea y es a donde hay que llegar. Y de repente he sido, pues chico, es que si me llaman y voy a trabajar fantásticamente bien, como ha sido esta situación, ¿no? Con Immaculate, que se grabó aquí en Italia, pero podría haberse grabado en cualquier otro sitio. Y yo voy y hago el trabajo estupendamente, pero fíjate que se me han quitado las ganas de a lo mejor irme a vivir una temporada allí, de estar más conectado con aquello, porque yo no sé si tú has estado, que tú conoces Los Ángeles exactamente, pero a mí me parece que es un decorado cinematográfico. Sí, todo canta un poco a decorado. Todo canta un poco a decorado, ¿no? Y las relaciones con la gente, hay veces que también dices... Sí, todo gira, es verdad, muy empresarialmente, en torno a eso, los camareros, toda la gente, es como que todo el mundo quiere llegar a algo. Todo el mundo tiene un currículum debajo del brazo de que te presentes a la primera. Tanto vales y de esa manera te catalogo o no, te puedo usar o no te puedo usar. O sea, hay una parte ahí que yo me disfruto mucho cuando voy a Los Ángeles, por favor, y tengo amigos y no quiero que esto suene aquí. No, no, claro, pero sí, sí, que es... Pero bueno, al menos a mí personalmente me ha llegado esa vibra y estoy súper contento de estar aquí en mi país haciendo cosas. ¿Y qué tal la alfombra roja? Porque fíjate que este año la han acortado. Yo a los Oscars justo no fui, yo fui a todas las fiestas que se hacen alrededor, a todos los eventos que se hacen alrededor y demás. O sea, que ahí eso sí es un networking total. Absolutamente. O sea, tú, porque fíjate, claro, ir a una ceremonia lo que te ha valido con Sidney. Efectivamente. Es eso tal cual. Y tú vas de una fiesta a otra, pasas por la de esta plataforma, por la de esta otra, por la de esta película, por la de esta no sé cuánto, por la que organizas. Estuve en la fiesta de Madonna. O sea, que sí, es un poco esa cosa. Te haces el periplo, ¿vale? La gente, ah, mira, este está por aquí. Fantástico, ¿no? Y es como que haces el check de que tienes... Pero tú transmites una sensación de serenidad. O sea, tú siempre has sido un actor, o sea, con tu... ¿Eres sereno? O sea, porque, claro, estás hablando, estás en un nivel, estás exponiéndote. Todo esto lo vives con serenidad. ¿También lo vivías con serenidad hace 20 años? Yo creo que como cualquier persona vamos ganando serenidad en cuanto a que esa calma viene de la experiencia, de saber encontrar qué cosas son importantes y qué cosas a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una de las claves para la felicidad, ¿no? El poder encontrar la calma en lo que estés haciendo, ¿no? Que estés tranquilo y que sepas valorar. Que sí, que estás ahí, que está Leonardo DiCaprio ahí, que está ahí Scorsese, que está no sé cuánto, tal y cual, y tú estás aquí, pero yo hago así como diciendo, hostia, fíjate dónde estoy. Y me lo tomo con humor y... Qué bien. ¿Y quién te ha parecido súper majo de todos estos, de estas fiestas? Que digas, me ha caído fenomenal, ¿quién? Pues... ¿O todo es muy fugaz? O sea, ¿puedes cenar y charlar con alguien? No. Ah, claro. No. No porque además vas haciendo como el periplo a lo largo de toda la fiesta. Vas, saludas, hola, ¿qué tal? No sé cuánto, jiji, jaja, pum, hasta luego. Pero lo hace todo el mundo, ¿eh? Claro, claro. No es una cosa que... No, no, eso es muy americano. Eso lo hacen, claro, es el networking. Súper americano. Bueno, estas fiestas no son para pasarlo bien, o sea, lo pasas bien, pero el objetivo principal no es festejar. Claro. En la fiesta. El objetivo principal es, bueno, hacer el contacto, pero bueno, es así como funciona y siempre se ha hecho así, fantástico y estupendamente, ¿no? Claro. Pero Madonna, por ejemplo, es maravillosa. Ah, sí. O sea, tiene claro, alguien como Madonna tiene que irritear energía, ¿no? Sí o sí. No, y te mira a los ojos y te quedas y te toca así y tal y tú... Y eso que decías antes, bueno, me está tocando Madonna, es fantástico. A ver si mañana yo puedo yo procesar esto porque ahora mismo en este momento no estoy pudiendo. Y tú llevas ya, o sea, claro, tú estás en este nivel. A mí me parece que la industria ha cambiado, ¿no? Lo de esto, lo de que las actrices sean productoras. ¿A ti esto te ha dado ganas, por ejemplo, de producir? O sea, ¿te gustaría hacer algo...? Yo estoy en ello. ¿Ah, sí? Yo estoy en ello. Yo firmé un acuerdo con... Bueno, cuando digo yo, me refiero a 300 Pistolas, que es la compañía. ¿Que es tu compañía? Sí, sí. Con Blanca Clemente tenemos una compañía que arrancamos siendo una compañía de teatro y que ahora estamos abriendo hacia el audiovisual. Con Sony Pictures estamos levantando un par de proyectos. Con otra empresa española muy potente y con la que yo me siento muy a gusto estamos levantando otro par de proyectos que no puedo... No puedes decir. Todavía, pero muy bien. De momento son tres series y una película. Me hace mucha ilusión la película porque por fin puede ser algo que puedan ver mis hijos, que yo haya hecho. Que las cosas que hago ahora esta tampoco la van a poder ver. Inmaculade. No, no, no. Esto no se puede. No se puede. Pero sí. Y luego aparte con la compañía también estamos intentando levantar un proyecto teatral pero de gran formato en esta ocasión y estamos ahí mirando los partners y demás. Y tú trabajando en el teatro ¿te interesaría hacer teatro ahora? ¿Podrías hacer teatro? Esa es la cosa. Una cosa que me interesa es que siempre me ha interesado muchísimo. Yo vengo del teatro. Me entusiasma. Yo con la compañía cuando arrancamos más allá de hacer la producción hacia también la dirección y es una parte que me gusta mucho. Y lo que ha pasado durante estos años es que no he tenido tiempo porque yo he estado básicamente grabando de lunes a viernes muchas veces enganchando unos proyectos con otros afortunadamente. Sí, claro. Y luego el tiempo que te quedaba para hacer teatro eran los fines de semana y tampoco quería además desaparecer de casa los fines de semana ni muchísimo menos. Entonces, bueno, yo de hecho este año que acaba de pasar el 2023 hubo un momento en que yo necesité separarme un poco y dar un paso atrás a la hora de estar delante de la cámara porque necesitaba primero descansar un poco y luego que tampoco me gustaba esta sensación de que Álvaro Muertes está en la sopa, ¿sabes? Que no quería que se hiciera... Fíjate, Álvaro, que viniste hace dos años por Sin Límites y me dijiste llevo siete años trabajando, o sea, eso era el 22, trabajando seguido, necesito parar. Y ahora, en enero del 24 me dices lo mismo. No, 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 que lo que he hecho en el 23 ha sido parar. Parar. En el 23 he hecho Immaculate, que lo hice en febrero, en noviembre, octubre, noviembre, hice Raca, una película con Gerardo Herrero. ¿Que no se ha estrenado? No, no, esta está en proceso de posproducción y demás y esta es una película que va sobre un espía dentro del yihadismo que ya os iréis a hablar de ella y han sido los dos proyectos que he cogido para estar, digamos, delante de la cámara. El resto del tiempo he estado trabajando mucho pero desde esta parte de la producción para ir gestionando estos proyectos que ahora por fin parece que empiezan a ya desarrollarse. Es que consume mucho, mucha energía vuestro trabajo, ¿no? O sea, es una... Luego tiene estos tiempos tan raros que ya habéis hecho las cosas y luego las presentáis. ¿Qué es lo que te interesa a ti fuera del mundo de la interpretación de la producción? ¿Qué te interesa? Bueno, a mí lo que más me gusta del trabajo del actor es la construcción del personaje, más allá de la ejecución. Cuando yo estaba haciendo teatro, por ejemplo, el proceso de ensayo es en el que tú tienes un trozo de papel con unas letras ahí puestas y encuentras la manera de solucionar todo esto para poder levantarlo y construyes tu personaje y empiezas a darle matices por aquí, matices por allá, cómo se va a mover, cómo va a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte es la que más me gusta. Luego el estar haciendo teatro todos los días me parece, a mí me parece más... Bueno, lo que me interesa más es la parte de la creación. Desde el punto de vista de la dirección, yo lo que puedo hacer es construir no solamente mi personaje, sino todos los demás, con la ayuda de los actores, por supuesto, pero también puedo decir sobre la escenografía, sobre la iluminación, sobre el espacio sonoro, etcétera, etcétera. Si eso además, le añadimos el poder poner una cámara con el lenguaje cinematográfico que se puede usar, acercando, alejando la cámara, usando esto... que tú vas a dirigir. Bueno, ojalá, en algún futuro. Ya me han ofrecido un par de cosas que no me han acabado de llegar al corazón y creo que para meterte en una película sí que creo que es necesario que estés completamente enganchado de la historia que vas a contar, porque si no, es un proceso muy largo y si desde el principio no estás absolutamente enamorado, va a ser luego un poco cuesta arriba. Claro, es que es muy largo vuestros tiempos y en este tiempo profesional tuyo tan fuerte, claro, es que la casa de papel ha sido tal revolución que es difícil de gestionar. ¿Qué te ha sorprendido a ti de ti mismo? Que en estos años hayas encontrado algo, o sea, esa cualidad, ese aspecto que te haya sorprendido de ti mismo, de ese chaval que se va a Finlandia, que vuelve y dices, ostras, mira Álvaro, mira aquí, ¿qué te ha sorprendido en el camino? El chaval de Bujalance, el chaval de cría en Bujalance, que por cierto te he traído una cosita que ahora te la enseño. Me habías prometido un salmorejo. Ahí lo tienes. No me lo puedo creer. De hecho, vamos, absolutamente. Pues mira, quizá una cosa que he conseguido aprender conectado a lo mejor con esto que hablábamos de producción americana, producción fuera, tal, es el estar un poco un poco seguro en algunas ocasiones de lo que yo creo que a lo mejor pueda funcionar o no, o al menos que a mí me esté funcionando o no. Yo recuerdo, no sé si te lo he contado alguna vez, que estando con Rosa Mumpay que en la rueda del tiempo en The Wheel of Time hubo un momento en que paré una secuencia y me dije, chicos, esto no lo veo, no está funcionando, estamos ahí con todo el equipo delante y demás, estamos tirando tomas, no era un ensayo ni un trabajo de mesa y de repente para esto dije, chicos, me parece que esto no, yo desde luego no me veo, yo creo que esto no, estamos diciendo el texto estupendamente, pero no... ¡Qué poderío, ¿no? Pero es que a lo mejor lo que aprendes es eso, no hace falta tener tanto poder para coger y decir, oye, perdón, creo que a lo mejor esto, podríamos hacerlo mejor y estamos perdiendo una oportunidad de oro para intentar trabajarlo un poco y bueno, se generó un silencio increíble, todos mirándose unos y Rosa Monpai que también era productora se acercó y dijo, estoy de acuerdo, vamos a parar esto y a ver qué hacemos y estuvimos una hora y pico trabajando aquella secuencia para que saliera como tenía que salir, ¿no? Entonces, a lo mejor es el... Lo que sí que creo que a lo mejor he podido aprender en estos años es simplemente a no tener miedo de decir, chicos, yo creo que a lo mejor esto le podemos dar una vuelta. Pero fíjate, eso es súper importante porque cuántas veces estás en un sitio y entonces no te atreves a decir las cosas porque hay como una presión de a ver quién es el guapo que levanta el dedo. por no molestar. Entonces, no, aquí estamos haciendo un trabajo que tiene una parte artística pero tiene una parte artesanal que es más de bajada a tierra y si tú notas que ya directamente esa parte artesanal... Yo soy muy partidario de que primero tienes que trabajar la parte artesanal y que desde ahí ya surge la parte artística. La parte artística no la puedes presionar, eso tiene que salir cuando la cosa está preparada para que pueda salir. Y si ya lo artesalán no está en su sitio es imposible que el otro llegue a aflorar. ¿Y a ti quién te...? Porque te estoy escuchando y pienso mucho en Antonio Banderas. Ah, mira, joe. Claro, no, porque es alguien que ha empezado en lo que es la parte de interpretación e interpretación que maneja muy bien porque, por ejemplo, Antonio Banderas maneja muy bien en la parte social Estados Unidos. Yo creo que es un hombre que es tan amable que luego cumple y siempre te cuenta esas cosas. No, me encontré a uno en una fiesta y, o sea, como que tú tienes esa cualidad también de ser un buen en relaciones públicas y conocer la industria desde dentro. O sea, no sé cuál es tu tribu dentro o vas solo. Bueno, yo, por supuesto, tengo mi equipo que siempre va conmigo que son como las... que además son todas mujeres. Ah, sí, o sea, formáis un equipo. Por supuesto. O sea, Álvaro Morte es un... Somos un equipo, un equipo, todas mujeres y yo. Veo que aquí se ríen. Alguna hay por aquí. Alguna aquí ríen. Alguna hay por aquí. Y alguna maravillosa hay por aquí. Y entonces son un poco las personas que a mí me suponen a lo mejor el poder estar tranquilo para estas decisiones que tienes que tomar, estas cosas de... ¿no? El estar seguro, ¿no? Para mí son como un colchón, eso como una balsa en la que sé que me puedo apoyar en cualquier momento y luego también creo que... Relaciones públicas, bueno, no lo sé. Yo lo que intento simplemente es tratar a la persona que tengo delante siempre al mismo nivel que tendría cualquier... Hombre, desde luego tienes habilidades sociales porque hay gente que es muy tímida y eso no lo podría hacer. Bueno, yo soy muy... O sea, yo he sido muy tímido, ¿eh? He sido muy tímido que... ¿Has sido muy tímido tú? He sido absolutamente tímido de pequeño, ni siquiera con mi familia, decirle algo a mis tíos me daba vergüenza. O sea, y luego ya no, luego ya una relación maravillosa y ya he dejado de tener esa timidez, pero he sido tremendamente tímido. Y a lo mejor es eso, ¿no? El aprender o el asumir que esa persona que tienes delante sea ese dependiente de ese colmado o sea Martín Scorsese es que da igual, es que tú les vas a tratar igual a los dos. Eso que es importante, ¿no? Que no se te olvide en este estado en el que estás, que es como un estado un poco sobrenatural. Para nosotros, para el resto de los mortales es un poco sobrenatural. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que además esa gente también agradece que les trates de una forma normal. a mí me ha pasado muchas veces que llega gente que se acerca a lo que sea tal y cual y se te acerca a ti de una forma como... A lo mejor también porque el profesor que quizás es el personaje que más me ha hecho viajar por ahí genera como cierto respeto, ¿no? Y la gente se acerca como con mucho cuidado y tal y yo me lo digo que llegues y me des una palmetada en la espalda en plan ¿qué pasa? Pero sí que es verdad que ha habido gente que se... Yo recuerdo una vez estando grabando a lo largo del tiempo en Praga que se me acercó una pareja una parejita y yo estaba hablando por teléfono con mi repre que es una de estas chicas de las que he hablado antes maravillosa que siempre están a mi lado estaba hablando con ella por teléfono estuvimos hablando como una hora o algo así y terminamos colgamos el teléfono y escucho perdona y me gira y digo ¿qué pasa? Es que no te queríamos molestar llevamos un tiempo ahí detrás de ti y digo has estado un tiempo estupendo es que somos de Madrid y tal y nosotros nos enamoramos gracias a la Casa de Papel porque empezamos a verla juntos y tal no sé cuánto y al final me acabé tomando una cerve con ellos y todo oye pues eso está bien eso es una bajada a la tierra hombre pues es que somos al final es que nadie somos más importante que por favor no es que claro estaba pensando yo me acordaba de Antonio Anderas porque como tú también nos contaste que siempre cuentas que tú eres que te gustan los musicales Gene Kelly tu hermano Fernando Jesús esto es súper estar pero por favor qué memoria claro no entonces yo estaba pensando tiene que haber ¿hay un musical en el futuro? me encantaría me encantaría no tengo planteado ningún o sea pero no tengo planteado fíjate que yo no tengo planteado ningún musical porque creo que no se aceptan demasiado los musicales es una pena porque creo que es un género maravilloso pero pero no pero si te fijas en el producto que ofrecen las plataformas por ejemplo tampoco qué productos musicales crees tú que hay no de repente hay cosas maravillosas que suceden como cosas puntuales como el final de Euphoria que te meten en algo musical y dices y a mí me parece una cosa estupenda pero no hay no hay mucho producto a lo mejor no es verdad y porque no como estabas hablando de tu voz de tu herramienta que tú dices que tu hermano es el que tiene buena voz pero tú no tú no cantas bien tú no estudias canto yo a ver a mí yo yo no tendrás tiempo claro yo debiera estudiar canto y debiera estudiar danza porque yo hice un poco de danza y de canto en la escuela de arte dramático y me gustaba mucho me gustaba muchísimo pero al fin y al cabo es una falta de tiempo porque si eres el hombre más feliz del mundo yendo cuatro días a hacer una clase de danza y de canto me encantaría bueno que hayas traído vamos me llena de porque estábamos estaba pensando en tu madre estaba pensando en el videoclub de tu infancia en ese en ese niño en esa en esa en esa carrera que como como lo vive tu madre esta esta época como vive tu madre que seas Álvaro Morte pues fíjate pues ella está absolutamente encantada fíjate que yo que la parte artística yo creo que la he sacado de ella ¿ah sí? sí de mi padre la parte a lo mejor más empresarial pero pero sí porque yo recuerdo estando estudiando arte telecomunicaciones en Canarias recuerdo cuando les dije que que iba a hacer arte dramático o sea mi padre le da un síncope o sea una cosa terrible mi padre era el hijo mayor de una familia mi abuela era guardia civil tenían muy pocos recursos tuvo que ponerse a trabajar muy de pequeño y tal y para él lo principal era ser ingeniero médico logado lo típico claro y yo que estaba en ingeniería él estaba ingeniero ingeniero de telecom y al final pues no papá al final no voy a ser actor y fue como le voló la cabeza y los primeros años fueron muy duros él no acababa de no acababa de entrar pero por ejemplo fue cuando me becaron para ir a Finlandia y él se que te ha mecado a ti a ti para ir sí ah ah bueno y y fue comentando poco a poco al final estaba o sea estaba infinitamente orgulloso antes de la casa de papel luego ya cuando fue la casa de papel pues imagínate ¿no? recuerdo me hacía mucha gracia porque venía venían a Madrid mis padres y y venían con un taco de fotocopias de fotos mías a color y con una lista ¿vale? esto es de la fotocopiadora de no sé dónde esto es del panadero de nosotros pero papá por favor no pasa nada hombre que esta gente la hacemos feliz y no sé cuándo pues venga y y y mi madre pues pues por supuesto igual ella está encantada con todo esto pero ya te digo yo creo que estoy más conectado con mi madre a nivel artístico de lo que estaba conectado con mi padre en ese sentido pero qué bien ¿no? porque qué bien lo han hecho porque has triunfado pero estás bien está mal decirlo pero claro que tú sepas la sensación que das es que estás equilibrado y bueno hablemos del salmorejo que me has traído pero nos va a dar una una receta me tienes nos tienes que decir cómo hacemos o sea esto es vamos a ver esto es el perdona este es el hit este es el hit esto te cuento te cuento porque bueno porque ahí digo pero vamos a saber cómo se hace yo te lo he hecho como a mí me gusta que es no me lo puedo creer escúchame aquí lo tienes bueno me encanta salmonejo cordobés vale este escúchame espera lo tengo que elevar efectivamente ahí está tienes que enfriarlo vale sí porque está recién hecho y esto tienes que meter en la neverita para que esté fresquito y demás le picas huevo duro vale bien picado y le pones jamón serrano del bueno muy bien del bueno y coges un chorrito de aceite de oliva del mejor que tengas en casa y le das un toquecín no mucho porque ya tiene bastante del picual ya ha sido un chorrito estupendo bueno y cómo se hace cuál es porque los almorejos son muy personales efectivamente y además ahora que he dicho es almorejo cordobés en Córdoba le ponen otras cosas que yo no le pongo ellos le ponen ajo yo no le pongo ajo esto es tomate y pan lo que pasa es que es un mira yo tengo un grandísimo amigo en Córdoba que es un actor increíble que se llama Rafa de Vera y no porque no en serio te imaginas que ahora ahora lo escupe no 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 vamos ve por favor no lo vamos a guardar no porque además es que está caliente bueno caliente o sea caliente quiere decir que no está no está frío rosa pues te comentaba te comentaba lo amigo el cordobés Rafa de Vera actor impresionante me ha conseguido un pan que se llama telera que es un pan que se hace en Córdoba que es un pan candeal blanco que es el perfecto para hacer el salmorejo entonces se coge ese pan se humedece la miga muy importante se escurre bien el tomate todo batido y luego pues un aceite de oliva por favor un buenecito que yo sé que ahora esto es prohibitivo pero hay que hacerlo un vinagre de vino sal gorda y luego hay sal gorda y luego yo hay una cosa que le hago para que le dé más cremosidad que yo el aceite digamos lo que le vayas a echar lo divido en dos partes entonces primero vato los tomates con el aceite le voy poniendo pan hasta encontrar la consistencia que yo quiero que ya te puedes tú dar el toque que tú quieras y luego el toque final es ¿sabes cuando haces mayonesa que le vas echando el aceite poco a poco y va emulsionando? pues haces lo mismo con esto para que emulsione un poquito y se queda una cremosidad estupenda Álvaro de verdad o sea esto eres perfecto ya me lo dirás ya me lo dirás cuando lo pruebes hombre no ya el año que viene el año que viene en la siguiente entrevista cuando venga a hacer la promoción de Raka por ejemplo de Raka pues tal que majo eres ahí calla que maja eres tú muchas gracias no 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 de verdad que sí que nos encanta que estés aquí hablando de la parte de atrás de este trabajo tuyo que es tan tan curioso es tan curioso y que te agradezco mucho esto ya me he puesto nerviosa no sé muy bien cómo despedir bueno lo dejamos aquí tenéis que ir a ver Inmaculada Inmaculate que es una barbaridad y nada Álvaro Morte muchísimas gracias y volvemos la semana que viene a la script hasta luego chao un placer un placer inmaculada